Relacionado con otro caso que mostrábamos tempranito, también desde el móvil en vivo del hallazgo del cuerpo de un hombre muerto sin vida, de su cuerpo sin vida en una vivienda. Exactamente, aprendieron al dueño de la casa en el barrio 24 de Septiembre, en donde fue encontrado este cuerpo. Recordemos que los vecinos, según el relato que nos trasladó Angie McComey, que estuvo muy temprano allí, nos daban cuenta de que los vecinos habían notado movimientos en una casa que está deshabitada, que habían llamado al dueño de la propiedad y que luego lo que se encontró allí fue el cuerpo de este hombre, un hombre de 30 años. Las hipótesis que estuvieron circulando, por supuesto, de investigación, dieron cuenta de dos posibilidades. Este hombre tenía una herida en el pecho, una herida de bala, o que el hombre se habría refugiado después de un robo al haber participado de un ilícito en la zona, o que podría haber sido sorprendido dentro de la propiedad y atacado allí. Vamos a ver cómo se desarrolla, por supuesto, estas son hipótesis. La justicia está trabajando, el ESIF estaba en el lugar, la policía también, así que bueno, vamos a tener más novedades. Agradecemos por los datos, por supuesto, a Gustavo Rodríguez, editor de Policiales de nuestro diario, y el trabajo impecable de Ángel.